Hello Mr. and Mr.s I can see the bell Bell Esta es la campana del gobierno del estado libre y soberano aún de Baja California en el norte de México Pues bien, hoy rápidamente para no extenderme tanto aquí tenemos un yucateco acá tenemos un pino ya tenemos algo de los pinos ¿Pino? Bien ah no, no es yucateco no es yucateco Pues bien así las cosas, recordarán ustedes que las campanas no pueden sonar ninguna campana puede sonar en el vacío yo estoy grabando al revés hijo eso estoy grabando con la cámara para el frente Pues bien acá tenemos doble sol el sol sigue siendo así en la cámara ahí ese ese es el sol ese es el sol y este es el sol del monumento de la ciudad cuyo cielo capturó al sol vamos a tomar el hashtag vamos a tomar el hashtag ahí de del letrero el letrero y podemos hacer experimentos pronto saludos Javier Santaolalla y al IFT Instituto de Física Teórica de Madrid está en España creo que está en Madrid Mexicali la ciudad cuyo cielo capturó capturó al sol me queda alto es una ciudad muy grande y tiene varilla y tiene varilla tres octavos ah pues miren se acuerdan que hemos estado bueno ahí se ponen al tanto hemos estado al tanto de la sombra de la medición en sombra aquí podemos ver lo siguiente ah la campana está allá esta la campana calcular el diámetro de la de la pelota del super sol decía un un cliente que tenía de visas de visas y de asilos políticos extranjeros pues acá estoy en la plaza del gobierno donde está un monumento grande una columna que sostiene a un conejo ah pues bueno aquí podemos seguir la rueda del conejo podemos seguir la rueda del conejo y sol con sol eso es el consor esos tiene un conejo el diámetro de este cuadro sacar la sacar el cuadrado trae un calcetín que dicen USA están todos tordidos le di la vuelta del talón roto y traigo uno blanco eso me importa un sorbete y así está ese es el diámetro los diámetros y la sombra la sombra se ve así como muy oscurantista y los bordes los bordes los bordes los bordes está lucida está lucida está lucida no para menos vamos sobre el nobel 2020 pero ya casi no volteamos están cabrales imputados no si volteamos entonces como es que yo digo que en México debemos hacer el experimento para que sonarla con la campana del grito de dolores o con la de baja california porque nada de detalles se trata de sonarla en el espacio exterior y ahora por primera ocasión la sonará el gobernador Jaime Bonilla Valdés es del partido Morena y a lo mejor por eso si suena y no sé si es importante en el campo de la física porque si suena con gracias a que es del partido Morena que andan haciendo y santoalaya y todos los físicos de de todo el mundo híjole un partido político exactamente un partido político traigo mi balde este es un es en la física de onda esta debió haber sido azul y la otra pues en roja no le hace traigo un vaso déjenos muestro que voy a comer vamos aquí es el poder ejecutivo aquí es el poder ejecutivo que va a California acá le falta un pedazo la vez arriba en la campana en septiembre a lo mejor ya se puede reanudar el grito de independencia esto que me voy a empacar ahorita traigo un cubrebocas traigo un cubrebocas doble me lo voy a tener que quitar y comida cantonesa al estilo mexical ya jajaja ya les digo a que sabe esta cosa esta es carne de de puerco o de puerca creo que es de puerca es una mosquita que ahí acaba de llegar que es de puerca este es el pedacito de carne de puerca mmm yo no sé que has de la mosquita mosquita no es un pedido que llego a entregar rápidamente ya llevamos 5 minutos 54 segundos pues viendo esta campana para dejarla bien vista pueden ver mi sombra bien entonces esta campana debe sonar u otra en el vacío imagínense ustedes rápidamente salen al espacio exterior en una nave llegan como en 8 minutos abandonan la atmósfera del planeta tierra y si llevan una campana por fuera así como si fuera una locomotora que lleva una campana y la suena bien fuerte no suena se quitan el casco y gritan y no suena porque como es el vacío se dice que ahí no se dice y se cumple no se que tanto que aunque grite usted no se puede oír el sonido entonces pensé poner un amplificador como el que acaban de robarme ayer un Yamaha y una guitarra eléctrica pero ustedes podrán hacerlo y entonces podrán ustedes sonar con el amplificador puesto porque en la teoría de que si solamente se trata de amplificar el volumen usted amplifica con su propio cuerpo al gritar bien si habla bajito no se le oye pero si amplifica pues que tampoco se le oye pues bien que no serviría de mucho entonces una guitarra y se debe a que no hay aire allá le recordamos que el aire puro está compuesto por 78% nitrógeno y 12% oxígeno el aire puro y que una alumbrada de noviembre ahorita que estamos a 16 de julio del año 2020 después de Cristo y que ya hace varios meses y que lo de los carros el humo el quemado de los octanos y esas cosas pues produce que respiremos el aire que respiramos que ya no es 100% puro que está compuesto de 78% nitrógeno y 12% oxígeno hoy llegó al hospital general el cargamento el surtido de oxígeno de oxígeno que es oxígeno domiciliario iba a hacer una entrevista pero no dejé que las cosas marcharan y fluyeran estuve ahí hace rato estuve en 12 ocasiones dos ocasiones el día de hoy el día de hoy jueves jueves 16 de julio del año 2016 y se me vence mi celular para el lunes voy a refrendar más o menos o sacarlo sacarlo ah entonces ahí está la campana y acuérdense ustedes que se reparten los premios nobel se definen en cada mes de octubre al igual que se va a hacer este año parece que todo va a estar bien incluso con la contingencia COVID y se entrega en el 10 de diciembre para las personas que son muy meticulosas y fijadas en el dinero y que el erario es dinero de Noruega es dinero de Noruega y si una campana de Noruega de Noruega suena en un cohete y la mexicana no por ahí por ahí no nos pongamos muy nacionalistas pero tenemos que sacar por qué ciencia exacta así las cosas dejo esto mientras ahí lo voy a poner ahí en Facebook aunque no se suba todo y que deje unos 10 segundos que se pueda correr ¿por qué no puede sonar con amplificador tampoco? no necesita hueso no necesita pulmón necesita el sonido el sonido no se transmite que se transmite a base de fonones como aquí siendo esto de madera que no es de madera es de concreto usted pone un vaso vacío y le empieza a pegar de este lado casi bien fuerte entonces por aquí circulan ondas que se llaman fonones y hacen vibrar el vaso pero en el viento el viento puede hacerse puede usted golpear una superficie aunque no haya viento solo que no producirá el ruido en el vacío que es en el espacio exterior por ejemplo y no producirá el sonido y el palpe lo puede sentir en la mano y las vibraciones si pueden pasar como en este eje de fonones hasta llegar y hacer vibrar el vaso aunque no haga sonido podemos poner un amplificador a la vibración del vaso X cosa entonces que no hay sonido no hay sonido y la campana pues a ver que hacemos sonar allá una guitarra un mariachi hasta en un compact disc en un CD player poner allá las cosas a que se escuchen allá por fuera del espacio entonces una pausa llegamos 10 minutos una pausa voy a revisar que encuentro un video de los experimentos que se hayan hecho los experimentos que se hayan hecho con con el sonido en el vacío y aquí no podemos viajar mucho allá al espacio y que costaba como 500 o 500 pesos cada gramo como por paquetería si va a utilizar el satélite bien pesado o sea ahí tenemos mucho que revisar y mucho que comprobar de ahí se producen muchas cosas y queremos el número 6 para México para México me grueso la campana pero que no es suficiente Santa Olaya pues y AUIFT insultos de física teórica el CERN bueno la gran parte es en español de México y another 11 minutos más para hablar en otra lengua y traducción para hablar para hablar digamos el California state en México en México y en México en México como el espacio sin el aire y sin las sonidas porque estamos produciendo sonidos de este planeta, en el espacio, en el espacio, en el espacio. En el espacio, en el espacio, en el espacio, en el espacio. En la política, en la política, en la energía. Bueno, con el espacio, con el guitar, con la guitarra, sonido en el espacio, en el espacio. I don't know, it's the shelling. Well, goodbye. The sun is so heavy. The sun, the monument of the city of Mexicali, was captured the sun. What? The sky, city, captured the sun. We have the sun. The first sun and the second sun. Yes. And the shadow about the lines, the metrics. And well, thank you. I don't know too much English.